Es la una de la madrugada y la despensa más grande de alimentos de toda Europa está a punto de abrir sus puertas. Se le conoce con el nombre de Ramgis y está ubicada a escasos 10 minutos del centro de París. Por sus dimensiones podríamos pensar que en vez de un mercado mayorista se trata de un aeropuerto internacional. Aquí también hay decenas de terminales y en cada uno de ellos se comercializan miles de productos provenientes de todas partes del mundo. Es muy importante porque ya todos los productos que vienen de aquí. Los fromajes, hay leche, beurre según las saizones, las volas y los poissones de agua dulce. La rascas. Tres kinesia para un poquito en supañolosa. Rascas. 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 Por. La historia de otros productos que vienen del mundo entero Yo siempre fui atraído por los productos franceses, los buenos productos franceses pero con la historia de otros productos que vienen del mundo entero Nos hemos encontrado con algo que llegó desde Perú hasta Francia, los espárragos de Ica Yo pienso que la cuisina francesa, la riqueza de la cuisina francesa, es justamente ese un mélange de culturas, de traditions que se encuentran en nosotros Il y a le sisot vert et le sisot rouge Le sisot, c'est une herbe que j'ai ramenée du Japon Sisot vert, sisot rouge La belle cuisine, la grande cuisine, la cuisine L'élément principal, c'est l'ingrédient Il faut vraiment avoir l'ingrédient de base extraordinaire Le meilleur, si vous utilisez une carotte, c'est la meilleure carotte Si vous utilisez du saumon, du curbo, du thon Ça doit être vraiment le meilleur produit Il faut partir du produit et après il faut rêver Après il faut laisser partir son imagination Il faut rêver Il faut être ouvert à l'autre Il faut savoir écouter Il faut aimer Le jardin de Paris Le jardin de Paris Antes de disfrutar del exquisito e histórico restaurante Grand Befour Vale la pena recorrer los jardines del Palais Royal O Palacio Real El mismo propietario de este lugar, el Cardinal de Richelieu Se encargó de supervisar el diseño de los jardines La obra la terminó en 1636 La obra la terminó en 1996 La obra la terminó en 1996 La Biblia La Biblia Et les côtes sont fumées au bois de pommier, au bois de pommier, au sarment de vigne. Donc la croûte, là, je prends des vanilles, je les égrène, concasser les cacahuètes. La seule structure qui est, c'est que ça soit bon. On a fait une recette dont on est fiers. On a mélangé, incorporé des ingrédients ensemble, mais le résultat est vraiment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada La Biblia La Biblia La Biblia